Hay más, Cristo, el que nace, vive, padece y muere, es una sola realidad, una sola persona divina. Esto quiere decir que Cristo cuando padece, Dios padece en él, Dios. Lo cual quiere decir que cuando yo padezco, Dios padece en mí. Lo más divino de mí está padeciendo. O sea, que el dolor sucede en lo que tengo de Dios, no en lo que tengo de hombre. Uf. Y a lo mejor la alegría sucede en lo que tengo de hombre y no en lo que tengo de Dios. Pero el padecer no, porque Cristo lo tuvo. Y el morir igual, el morir sucede en lo que tengo de Dios y no en lo que tengo de hombre. Pero Dios no puede morir. Deja ahora en paz a Dios. Cristo, que es Dios, murió. Esto te quiero decir. Con lo cual estoy diciendo que el hombre que no padeciera, no habría logrado la presencia total de Dios en sí. Por esto no hay ningún hombre que no padezca. Ninguno. Cada uno padece a su medida. Y si el hombre no muriera, Dios no se produciría en totalidad en el hombre. De hecho, la teología cristiana siempre nos ha dicho, ustedes lo saben, lo han pensado de otra manera. Mira, ¿qué es lo que sucede cuando me muero? Que entro para siempre en Dios. Toma. Eso. Eso. Morirse es entrar para siempre en Dios. O que Dios entra para siempre en mí. Yo acabo de ser el que he de ser divino para siempre en la muerte. O sea que, cuando yo padezco y miro a Cristo y digo, Cristo padeció también. Y era hombre perfecto. Y además era hombre perfecto porque era Dios. Por tanto, Cristo, Dios y hombre padece. Sí, señor. Y Cristo, Dios y hombre muere. Luego, yo justamente, como soy hombre que quiero ser Dios, paso por el padecer y por el morir, que están produciendo en mí la presencia profunda de la divinidad. La divinidad alcanza mis profundidades gracias a lo que padezco y a cuando muero. Bueno, con ello estamos diciendo que la pasión y la muerte de Jesús no son principalmente para redimir el pecado, sino son una palabra de Dios sobre el hombre. Dios padece. Notemos bien que Cristo que dijo, lo que hagáis a mis pequeños, a mí me lo hacéis, cuando yo padezco que soy un pequeño, pues padece Dios. El padecer mío es padecer de Dios. ¿Cómo? Esto es misterioso. No lo sé ni lo sabe nadie. Pero, lo que quiero decir es que cuando yo padezco, padece Dios. Lo que acaece a cualquiera de mis pequeños, me acaece a mí. Y cuando yo muero, le pasa a Dios. No sé en qué profundidades misteriosas, pero le pasa a Dios. Yo no muero sin que Dios esté conmigo en mi muerte. Por esto Jesús, en el momento de morir, se sobresaltó todo cuando sintió que Dios se le iba. Esto fue una sorpresa de él y que su padre quiso someterle. Cuando muere Cristo, dice, padre, ¿por qué me has abandonado? Como diciendo, oye, tú tenías que estar aquí. Dios está en la muerte. ¿Cómo me dejas? Claro, es el sentimiento de que Dios se va. Terrible prueba por la cual pasó Jesús y por la cual pasan ciertas personas que no son precisamente ateas, sino muy cristianas. Se puede morir muy cristianamente pensando que uno es ateo y sintiendo que Dios se le va por todos los agujeros de la vida. Aquí hay que recordar, como hice una vez, y para terminar, que los griegos, que pensaron tan profundamente estas cosas hace mil cuatrocientos, mil seiscientos años, pusieron en el credo aquella expresión de que Cristo bajó a los infiernos, de que hablé el otro día. No que bajó al infierno. Cristo no bajó al infierno. El credo no habla para nada del infierno. Bajó a los infiernos significa bajó a las profundidades. La muerte de Cristo. Noten bien que todo lo que voy a decir ahora, no lo volveré a repetir, vale igual para Cristo y para nosotros, ¿verdad? Cristo es la palabra a nuestro dolor y a nuestra muerte. Pues bien, cuando Cristo muere, dice San Basilio, griego y capadocio, que es un gran pensador, cuando Cristo muere, no creas que su sangre, que gotea sobre el Calvario, solamente queda sobre la piedra del Calvario. Estas gotas de la sangre de Cristo taladran la tierra y alcanzan el eje mismo de la tierra. O sea que la muerte de Jesús le condujo con su redención hasta las profundidades de la tierra. Y no creas que la sangre de Cristo que cae en el Calvario queda sobre la tierra y alcanza sus profundidades. Es más, esta sangre alcanza las profundidades del cosmos entero, el cosmos hermoso de los griegos. Alcanza las profundidades. O sea que la muerte de Cristo es de tal categoría, la muerte de Cristo significa mi muerte, mi muerte es de tal categoría que hace que mi ser alcance las profundidades de la tierra con toda su historia y toda su geografía. ¿Ves cómo Cristo es omega ahora? Y que alcance las profundidades del cosmos. Yo no me puedo morir sin que el cosmos entero, las estrellas que están a millones de años luz de nosotros, se sacudan y se conmuevan y de alguna forma entren a formar parte de mi gloria y de mi gracia en la eternidad. Y no creas que la sangre de Cristo que cae en el Calvario solamente redime la tierra hasta sus profundidades y las profundidades incalculables del cosmos, sino que además llegan a las profundidades de todas las cosas, incluso las cosas negras. Cristo, con su muerte, alcanzó las profundidades del dolor. A partir de hoy, jamás el hombre experimentará un dolor tan profundo y tan negro que en él no encuentre a Cristo que ya estuvo allí. Jamás el hombre, a partir de hoy, experimentará la desolación de las amistades que traicionan y se van sin que se dé cuenta ese hombre traicionado que en la traición más profunda y negra estuvo ya presente Cristo en su pasión y en su muerte. Y jamás el hombre experimentará una muerte tan atroz, tan negra y tan desamparada que al estar en las profundidades de la muerte no encuentre a Cristo ya que estuvo allí. Cristo estuvo con su muerte, con su muerte, el hombre es igual en todas las profundidades. Y últimamente este es San Basilio. Pero no te creas que cuando Cristo alcanza el eje de la Tierra, se queda en el eje de la Tierra. Cuando alcanza las profundidades del cosmos, se queda en las esquinas del cosmos. Ni creas que cuando alcanza los pozos negros del dolor, se queda en el más profundo agujero negro del dolor. Ni creas que cuando experimenta la hiel de la traición y de la soledad de los amigos que se van, se quede ahí en el rincón negro de los amigos que te desamparan. Ni creas sobre todo que Cristo cuando muere y se mete en los pozos negros de la muerte solitaria y de Dios que le abandona, se queda ahí. Cristo ha estado allí por si tú vas. Pero de todos esos rincones negros que parece que no tienen vuelta atrás, has de saber que Cristo retornó vencedor y glorioso e inmortal. Así que si tú experimentas en tu vida agujeros negros de soledad, traición, si tú en la muerte te sientes desemparado y comes las hieles de la soledad más negra y funesta, has de saber no sólo que Cristo estuvo allí, sino que desde allí volvió y volvió vencedor. No hay camino, negrura o pozo en esta vida que no tenga retorno, un retorno que nos conduce a la eternidad. He aquí como San Basilio ve la figura de Cristo, queridos amigos, y como la ve como solución para nosotros. El dolor, el dolor es la manera de llegar a las profundidades que de otra forma son inaccesibles. Y la muerte es la puerta que se abre aún más allá sin fin, hasta los rincones del cosmos, pero rincones del cosmos que no lograríamos jamás, sino con la muerte. Así que Jesús es la palabra definitiva, con su vida, sobre nuestra propia vida. Gracias a Dios sabemos que todo aquello que soñamos, anhelamos y deseamos a tientas y en tinieblas, un día será verdad, porque Cristo lo pasó, pero sobre todo porque el dolor y la muerte son las puertas que Dios ha puesto al hombre para la fabricación de sí mismo y para bajar a sus propias profundidades. Si la Pascua se entiende así, como ven, se llenan de pajarillos las esquinas de la primavera y se ponen a cantar todos los arroyos. Y Jesús está aquí en nuestra vida como si viniera de lejos cargado de palabras y como si nos acompañara hasta el fin cargado de promesas. Muchas gracias por la atención. Gracias.